El inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, ha descargado este miércoles en la oficial de la unidad de Moncloa-Arabaca, Cándida Jiménez, la responsabilidad del operativo policial montada en las instalaciones del recinto Madrid-Arena en el día de la tragedia que causó la muerte de cinco jóvenes. Así lo han manifestado los abogados de las acusaciones particulares durante un receso en el interrogatorio, que a su entrada los juzgados de Plaza Castilla este miércoles apuntaban a que el imputado tendría que explicar por qué hay documentos con las fechas cambiadas y por qué se permitió el macrobotellón ilegal en las inmediaciones del recinto. Le vamos a preguntar por los tres botellones, a ver cuál es el concepto que tiene el de botellón y por qué efectivamente la policía estando allí no actúa contra los botellones incumpliendo la ley del 2002. Esperamos que se expliquen una cantidad de documentos que no tienen sentido y que además que incluso dudamos de la variacidad de los mismos. No se pueden dictar órdenes verbales cuando en el artículo 41 del reglamento de policía local y el 22 de la policía de la comunidad autónoma de Madrid, de los locales, dice que las órdenes son por escrito. Sin embargo, Montiagudo ha delegado su responsabilidad asegurando que el operativo debía ser montado por Cándida Jiménez, porque según ha señalado es la jefe del distrito y fue ella quien decidió no intervenir en los alrededores del recinto municipal. Asimismo, los letrados han criticado la poca presencia policial que había durante la noche de Halloween. La nota interna que da la unidad de Moncloa, que es la que dice los policías que hay, hay 12 policías y un mando en servicio de noche. No llega ni a los 14 que dice él de nivel alto. O sea, tiene que explicar muchas cosas. No hay nada de los papeles que han aportado, no hay nada que cuadre. Los abogados que representan a las víctimas se plantean acusar a Montiagudo de falsedad en documento público ya que afirman que el nivel de riesgo del evento nunca se elevó de medio a alto, pese a que se intentara maquillar datos para pretenderlo. El jefe de la policía municipal ha asegurado durante su comparecencia que había un total de 18 agentes locales desplegados en todo el distrito de Moncloa-Arabaca la noche del 31 de octubre, pero no ha aclarado cuántos de ellos fueron destinados para la fiesta.